Vamos a ver. Segundo intento. ¿Qué te pasa con el plátano? ¿Qué te pasa con el plátano? ¿Eh? Toma. No se pone la pega, Oscar, aquí con la naranja, con lo agria que está la naranja. ¿Qué es la textura o algo, no? ¿Otra vez se te ha caído? No pasa nada, yo te lo doy. Toma. ¿Ya ha caído? No, se te ha ido muy lejos, ¿no? Dame, yo te lo doy. Toma. Venga. Cógelo, cógelo, cógelo tú. Ahí. Venga, toma. ¿No te gusta? ¿No te gusta el plátano? Se le ha venido la leche, se le ha venido todo. Dame. Oye, el plátano, qué mala experiencia con el plátano. Qué mala experiencia con el plátano. Oye, 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 oye.